La versión 2020A ofrece cientos de funcionalidades y funciones nuevas y actualizadas, además de tres productos nuevos. Encontrará nuevas capacidades para sus proyectos, sea cual sea el objetivo de su trabajo. Ahora puede entrenar sus redes neuronales con la app Deep Network Designer, que ya existe, y puede gestionar varios experimentos de Deep Learning con la app Experiment Manager. Puede hacer un seguimiento de los parámetros de entrenamiento, analizar los resultados y comparar el código de diferentes experimentos. Además, GPU Coder ofrece ahora más opciones de red para la generación de código de Deep Learning. Hablando de generación de código, ahora puede generar clases de C++ a partir de clases de MATLAB. También puede utilizar la comunicación basada en mensajes para funciones de servicio y subsistemas reutilizables. Ahora es más fácil para los ingenieros automotrices crear escenarios de conducción utilizando datos de carreteras importados de mapas geográficos de alta definición. Así como optimizar los programas de cambio para mejorar el rendimiento, el ahorro de combustible y el análisis de emisiones. En el mundo de la tecnología inalámbrica, el soporte de MATLAB para las tecnologías 5G y Wi-Fi 6 está aumentando con soporte adicional para la generación de formas de onda y la detección de celdas. La versión 20A también incluye tres productos nuevos. Motor Control Block Set contiene una librería de algoritmos de control de motores optimizados para generar código compacto, así como soporte inmediato para varios kits de hardware de control de motores. Con Simulink Compiler, ahora puede compartir sus simulaciones de Simulink como archivos ejecutables autónomos, unidades de simulación funcionales y AppsWeb. Y MATLAB Web App Server ofrece a su organización un acceso controlado para ejecutar AppsWeb de MATLAB y Simulink en un navegador. Por último, hay actualizaciones para MATLAB y Simulink. MATLAB proporciona un soporte mejorado para conjuntos de caracteres no ASCII con codificación UTF-8 predeterminada, nuevas capacidades de personalización de gráficas y nuevos tipos de gráficas para visualizar los datos, así como tareas de Live Editor para reprogramar y sincronizar horarios interactivamente y apilar o desapilar las variables de tabla. En Simulink, ahora puede situar los puertos en cualquier lado, en cualquier orden, en subsistemas, referencias de subsistemas, referencias de modelos y diagramas de StateFlow. Esto ofrece más flexibilidad en cuanto a la disposición del diagrama y facilita la reducción del número de líneas de señal superpuestas en el modelo. Además, puede escribir código C directamente en sus modelos para integrar algoritmos externos. Con el nuevo bloque C Function, es fácil agregar preprocesamiento o posprocesamiento a una función C. También puede especificar un código diferente para la simulación y la generación de código. Esta última versión ofrece mucho más. Para descubrir el resto de novedades, visite mathworks.com y descargue la versión 20A hoy mismo.